Hola amigos de la Cine, yo soy Luifer y hoy les voy a dar mi opinión rápida del episodio número 8 de What If? Y podríamos estar diciendo que este hasta el momento es el mejor episodio de toda la serie. Una historia muy interesante que nos cuenta que hubiera pasado si Ultron hubiera logrado sus objetivos en la película Avengers La Era de Ultron. Este es un episodio bastante completo, tiene una muy buena historia, tiene muy buenas escenas de acción, es emocionante, tiene hasta un poco de humor, cosa que en mi opinión creo que sobró un poco. Este episodio nos muestra finalmente lo que muchos estábamos esperando y es ver a Watu involucrándose en los eventos que se está viendo. Y no solo se involucra sino que nos ofrece una de las mejores peleas que hemos visto en la serie de What If? Pero como todo capítulo de What If? el episodio no es perfecto, tiene sus cosas un poco ilógicas y me refiero específicamente a la aparición de Thanos y la forma en que es eliminado. Pero creo que eso es un detalle que en general no afecta al episodio, creo que lo hacen porque no pueden poner a dos grandes enemigos que tienen podríamos decir el mismo poder y pues obviamente Thanos con las gemas del infinito. Entonces simplemente lo podemos resolver en que esto es un What If? y esto podría pasar de esta manera en este universo. Volviendo a la parte de la batalla me pareció increíble ver a Watu ya involucrado, sacando todos sus poderes. Es más, se volvió como un super saiyajin, salió con una armadura y todo este tipo de cosas. Me pareció muy bacano y también me pareció muy chévere como en el momento de la pelea fueron atravesando Ultron y Watu los diferentes universos o realidades. Esto me pareció un detalle muy interesante. Ahora, a falta de un solo episodio para finalizar esta primera temporada de What If? Me preocupa un poco que dejen este final abierto para continuar en una segunda temporada. pero al mismo tiempo me preocupa que solo tenemos un episodio y usualmente son de 20 o 25 minutos y creo que de pronto tendrían que obviar o acelerar mucho la historia para finalizarla. Entonces estoy un poco preocupado con este final de temporada que vamos a tener de la serie. En conclusión creo que este es uno de los mejores episodios personalmente para mí. Es el mejor episodio hasta el momento de What If? Algo que me gustó mucho es que finalmente ya vemos conectados dos o tres episodios seguidos directamente. Obviamente el último episodio también conectará con esto que está sucediendo en este momento y ya empezaremos a ver cómo se empieza a crear este grupo de guardianes del universo. Si aún no han visto la serie los invito a que empiecen a verla. Ya sé que este último episodio puede generar un hype muy grande para irnos a ver la siguiente semana, el final de temporada. Espero vayan y vean este episodio, que vean la serie y regresen aquí a este video y vean todos sus comentarios abajo en la caja de comentarios. Por el momento si les gustó este video no olviden de darle like y compartir y por supuesto suscribirse a nuestro canal para seguir conectados con más contenido como este y mucho más que estamos creando semanalmente para todos ustedes. Recuerden que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba revista a cine. Los invito a que vayan y nos sigan en TikTok donde también estamos creando mucho contenido. Muchas gracias por seguir conectados con todo nuestro contenido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.